Bueno, Matías, ¿qué análisis haces de esta derrota de Salte? Nada, como te decía recién, creo que nos vamos con un sabor amargo, creo que tuvimos un partido muy irregular, sabíamos que se nos venía Salte, que tiene un equipo muy duro y que si no entras a hacer las cosas bien, y jugar al 100% se te va y eso pasa, ¿no? Bueno, ¿por qué se vieron tantas imprecisiones del lado de los dobles? La concentración creo que fue más que nada eso, intentamos jugar y no con carra que teníamos, íbamos para atrás y nada, al perder pelota, si no tenés pelota no podés jugar, así que creo que eso fue el que fallamos. Bueno, ¿fue clave quizás el último line donde lo gana Salte? Sí, la verdad que sí, habíamos dicho que íbamos tiré ese line que era el más seguro que teníamos, era mejor la obtención, fallamos ahí y ahí se terminó. Bueno, ¿se complica mucho crees la clasificación con esta derrota? Había que ganarlo, ¿no? El partido era clave, siempre tenés que ganar los primeros partidos de cada campeonato, esos son los más duros y bueno, ahora, nada, afinar todos los errores que tuvimos hoy durante la semana y esperar a Tucumán y jugar al 200% para poder ganar ese partido. Gracias, Mati. Gracias.